Comisiones Obreras ha analizado la situación por la que atraviesa la industria la provincia de Cádiz, haciendo hincapié en el sector aeroespacial, donde Juan Manuel Trujillo, presidente del Comité de Empresas de Airbus Puerto Real, ha señalado que el único argumento que hay para cerrar Airbus Puerto Real es político. Trujillo ha recargado que desde el pasado mes de septiembre han ido recibiendo la positiva cuenta de resultados de los nueve primeros meses para la empresa, por lo que a juicio del Comité de Empresas, la dirección de Airbus España no quiere añadir tecnologías, cargas, empleo y viabilidad a medio plazo, cuestión que los sindicatos se están planteando en la negociación desde el Comité de Interempresas. Por ello se ha matizado que lo conveniente es reactivar la huelga que se convocó y se desconvocó en mayo, para que la dirección empiece a negociar de verdad, así como el mantenimiento de la unidad de acción con el Gobierno, los parlamentos autonómicos y el Comité Europeo. Gracias por ver el video.